Habitantes de la zona metropolitana reprobaron en materia de seguridad a las pasadas administraciones municipales, ya que señalaron no lograron abatir los índices delictivos. Algunos entrevistados, como Ramón Mora, comentaron que sus familiares ya han sido víctimas de los delincuentes. Estamos reprobados, obviamente los índices de delincuencia se han incrementado, pero notablemente. Se han invertido muchos dineros, muchos esfuerzos y la verdad es que no ha dado fruto. Este asalto, la bajaron del carro y adiós, y a un sobrino lo golpearon para quitar la computadora y demás. Otros, como Juan Carlos y su esposa, también han sido víctimas directas de los ladrones. A él le quitaron un celular, a su esposa 300 pesos, hace aproximadamente dos meses. La verdad, en seguridad pública muy mal, en seguridad pública está muy mal todo eso. Porque no hay seguridad, sobre todo aquí en la zona centro, toda la robadera que ha habido y delante de uno. A mi esposa le tocó cerca de la casa, ahí por San Juan Bosco. A mí fue el pasón, a mi esposa sí la amenazaron, con navaja. Bajándose del camión la agarraron ahí, pues que soltara todo lo que traía. A Salvador Macías le abrieron su coche en dos ocasiones para robarle la batería. En otra quisieron llevarse el auto, pero los ladrones no pudieron. No, la repruebo completamente. Mucha inseguridad en todo Guadalajara, no hay patrullaje, muchos robos en cualquier hora del día. Y la verdad, la repruebo completamente. A mí me ha pasado, mi carro me lo abrieron, me la batería dos veces. Se lo quisieron llevar, nomás por un seguro que trae del volante. Ya no se lo siguió, pero sí se me ha tocado y bastante. Datos de la Fiscalía General del Estado publicados en la página Seguridad Map indican que durante las pasadas administraciones municipales se registraron 61,888 delitos denunciados en los nueve municipios de la zona metropolitana. En Guadalajara se contabilizaron 41,639 delitos. En Zapopan, 24,969, seguido de Tlaquepaque, Plajomulco, Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Juanacatlán. Román Ortega, Meganoticias.